Lo que Lula ha hecho muy pronto es la revogación de políticas, la aprobación del orzamiento extra para el pagamiento de la ayuda por los pobres, que son 600 reales mensuales para los pobres, que es una medida necesaria y de momento ha intentado con eso, ha hecho una aprobación en el Congreso para poder, para surpassar los presupuestos. Otra medida muy importante es el fin de la privatización de las estatales, que son estatales centrales como Petrobras y otras. Eso cambia la forma de administración, eso indica que se va a cambiar la forma de administración de los precios del petróleo y de la gasolina de la esencia, que es muy importante porque es una de las causas más importantes de la inflación que tenemos. Las otras son medidas de política, que son el fin de sigilo, el desmembramiento de los ministerios, la creación de una forma de administración de la economía diversa, con más gente trabajando conjuntamente, con planeamiento, con estrategia. La economía diversa, dejó un país destruido, completamente destruido. Se va en gloria, se dice, no sé si se usa, se dice, no, yo he acertado el presupuesto y tenemos superávit o no presupositario, se puede decir. Pero este presupuesto superávit o no presupuesto tiene relaciones con corte masivo de todo tipo de gastos del gobierno. Esto se dice, las personas que son, las universidades no tienen presupuesto, la salud no tiene presupuesto, la educación no tiene presupuesto, la ciencia y la tecnología son todo recordado, los presupuestos bajaron, los gastos bajaron mucho y desestructuraron todo el gobierno, todo el gobierno. No es posible más pensar en industrialización por sustitución de importaciones como en el pasado, como Argentina ha hecho, como Brasil ha hecho en el pasado. Porque hoy la industria es global y la participación de los países están regladas por la inserción en las cadenas de valor global. Lo que nos tenemos que hacer es un trabajo muy profundo de verificar y negociar en qué cadenas de valor podemos estar presentes y podemos internalizar la producción. Tenemos dos importantes cadenas que tenía, que Lula ha trabajado, que Dilma ha trabajado en el pasado, que es la cadena del petróleo. Petróleo y gas, que es una cadena muy grande, y la cadena de automóviles junto con Argentina, que trabajamos junto toda la vida con la autoindustria, que es muy importante y que no interesa a los países centrales producir todo el coche, todo el carro. No, no interesa, porque hay partes pesas de componentes que son mejores, que podrían ser producidas en Argentina, en Brasil. El problema de la industria automóvil hoy no es que se internacionalizó, es la queda de la demanda de coches en Brasil, en Argentina, en América Latina. Creo que Haddad tiene esta capacidad económica técnica de comprender estos procesos por su formación, y también tiene una capacidad política que es muy importante para el cargo, que es administrar las crisis y administrar los problemas que se plantean en el futuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!